Estás escuchando Radio Júbilo, la radio en gozo. El mundo avanza y no se detiene. El mundo avanza y no se detiene. Los hechos que por sus características merecieron convertirse en noticia están aquí. En tu estación, el país y el mundo en pocos minutos. Esto es Júbilo Noticias. ¿Te gusta viajar? Pues viaja con nosotros en Mirantravel. Viajar para vivir. Si gusta algún viaje, comunícate con nosotros o visita nuestra página en Facebook. Mirantravel. Viajar para vivir. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de noticias. Mi nombre es José García y le estaré informando por esta media hora de información a través de este espacio de noticias. Noticias Júbilo Noticias. Nos vemos rápidamente con las breves nacionales. Buenas tardes. Bienvenidos. Noticias Júbilo Noticias. Noticias Júbilo Noticias. A finales del mes de marzo se mantendrán el plan de obras en Boca del Río. Noticias Júbilo Noticias. Noticias Júbilo Noticias. A los violentes en Veracruz no afectarán a la ocupación hotelera. Noticias Júbilo Noticias. Noticias Júbilo Noticias. Ana Contina luchando por su vida luego de haber sido víctima de una agresión Joven Baleares de Mnetitlán sigue luchando por su vida Usted escucha Fubilo, noticias WhatsApp, Pimentop, podrán llegar a México para enviar y recibir dinero Usted escucha Fubilo, noticias Confirma en comunicación de la presidencia que Romero Besson no está invitado al acto Cuatro de la tarde, cuatro de la tarde con treinta y siete minutos Continuamos en ese espacio de noticias Júbilo, noticias Veracruz Pues bueno, tenemos mucha información, la verdad, que usted tiene que saber Que usted tiene que enterarse aquí en este espacio de noticias Me da un gusto que usted nos esté acompañando por esta media hora de noticias Media hora de información de todo lo que sucede alrededor del estado de Veracruz, México y el mundo entero Pues bueno, gracias a parte del estado de Veracruz Pues bueno, estamos aquí ya en este espacio noticioso Júbilo, noticias Donde le estamos informando de todo lo acontecido aquí en el estado de Veracruz, México y el mundo entero Pues bueno, me encanta aquí siempre, la verdad, siempre me gusta a mí llevarle la información Me gusta platicarla aquí en este espacio, la verdad, que estamos a través de Júbilo, noticias A los que nos están escuchando también desde la transmisión de internet También estamos en vivo en estos momentos A los que nos están ya en sintonía, ya nos están sintonizando desde internet También estamos desde la plataforma digital del internet La magia del internet, estamos también en estos momentos en vivo y en directo Para los que nos quieran mandar un whatsapp, un mensaje por ahí Estamos desde la transmisión a través de internet Pues bueno, continuamos con la información y déjeme contarle que La policía holandesa informó la detención de un presunto atacante De una tranvía en la ciudad de Utron, Holanda Escuche bien Vamos a leer la nota periodística que nos llega aquí a la redacción de este espacio noticioso Júbilo, noticias Aquí le vamos a estar leyendo la nota periodística Dice así Policía detiene Policía detiene a un presunto atacante De tranvía en Holanda La policía holandesa informó la detención del presunto atacante de una tranvía en la ciudad de Utron, Holanda En la cual dejó a tres muertos y cinco heridos La jefe del policía otro Dijo en conferencia de prensa que nos acaban de informar Que el sospechoso fue detenido La policía había denunciado previamente que buscarán al surco Gourmet Tannis de 37 años de edad Quienes pusieron a circular esta foto Tannis con un largo historial de antecedentes penales En los años recientes también encaja en el perfil de los delincuentes Como un derrobo y violencia y ataques a la autoridad y acoso sexual callejero Confirmó una fuente judicial Esto es lo que está sucediendo Eso morir y mantenía gestiones del gobierno federal Para poder bajar más recursos Además los recursos también con el sobrino o el tío Pero pues la verdad La verdad pues bueno ya Es más bajo que nunca la verdad No hay nada Actos violentos en el estado de Veracruz No afectarán la afluencia turística en la zona conurbada de Veracruz Boca del Río Pues no se registraron cancelaciones de la reservación Dijo el presidente de la asociación de hoteles y moteles de Veracruz Sergio Luis Heredía Al menos este fin de semana no llegó a afectar Y yo creo que en el turismo a nivel nacional Si se está dando cuenta que desafortunadamente esto Está pasando en todo el país Pero es muy independiente de turista En este contexto dijo que esperaba una expectativa de ocupación del 60% Sin embargo cerrarán de un 70% y hasta 80% en promedio Comentó que los turistas saben de lo que se hace en el estado de Veracruz a nivel nacional Que también se ve en otros estados Y finalmente el problema no es con ellos Comentó que el reforzamiento de la seguridad en temporadas altas No es para prevenir actos violentos como registrados Últimamente sino de crímenes menores como el robo de bolsas Agregó que ese tipo de noticias siempre afectará en la imagen del estado Pero espera en el sector turístico que no se vea afectado como en años anteriores Señores y señores La verdad Señoras y señoras Pues la verdad Pues esto es lo que se está sucediendo aquí en el estado de Veracruz Pues bueno La delincuencia está al orden del día Eso sí lo podemos decir La delincuencia todo el tiempo está surta Está dándose No crea que nada más aquí Que etcétera, etcétera No, todo el tiempo se está dando Pues eso es un motivo, la verdad Eso es un motivo, se está dando todo el tiempo Y pues ya sabemos cómo es parte de eso, la verdad Continuamos con más información a través de esta asociación En la primera emisión de Júbila Noticias Son las 4 de la tarde 4 de la tarde con 44 minutos Hoy es lunes 18 de marzo del 2019 Joven valiana en Minatitlán sigue luchando por su vida Y requiere donadores de sangre Ana continuó luchando por su vida Luego de haber sido víctima de una agresión Al recibir dos balazos presuntamente ejecutados por su esposo Luego de haber sido trasladada en Minatitlán Al Hospital General de Veracruz Los médicos siguen dando atención a la joven de 27 años Pues según familiares la noche de ayer sufrió un paro respiratorio Sin embargo, gracias a la intervención de los médicos Pudo salvarse En las próximas horas será nuevamente intervenida Por los problemas que presentan en el aparato digestivo Debido a una de las balas que perforó su intestino Pues bueno, no se da aquí más detalles Pues nada más dice que sigue luchando por su vida Pero pues o sea, no se da detalles a fondo O sea, no se da por qué, qué está lo haciendo No se, hay muchas cosas Aquí hay muchas cosas, la verdad Está luchando por su vida Pero pues Sabemos que pues aquí en Veracruz En México Pues sabemos cómo es Pues cómo es Veracruz O cómo es México Todos sabemos cómo es de delincuencia Aquí en el estado de Veracruz Pero pues bueno Le voy a seguir leyendo la nota Dice al final La agresión se registró el pasado 9 de marzo Desde el lunes 11 Se encuentra internada en el área de terapia intensiva Del Hospital General en Veracruz Pero pues bueno Se muestra Veracruz Porque no la va a ser todavía estar en Inatiplán Y se fue a Veracruz mejor Imagínense Pero pues bueno ya Ya estaremos dando unas cuartitas por ahí más dentro Pero pues bueno Eso es lo que está sucediendo alrededor del estado de Veracruz México Y con el mundo Nos vamos rápidamente Nos vamos rápidamente a una breve pausa Pero estaremos de regreso Aquí en la primera emisión de Júbilo No quisiera no hacer rápidamente un corte Pero estaremos de regreso Audio Max Producción Transmitieras estas canciones El pinto del huracán Despía tu navegar Eres de los nuestros No quiero ni pensar En una vida de falsedad Sigue escuchando La mejor música cristiana retro Así pudieras ver Como yo te amo a ti Que necesitas escuchar Es que estás Estás escuchando Lo más nuevo de la música cristiana Radio Jubilo Escuchar una canción de tu artista o grupo favorito Es de mucha bendición Pero escuchar todo un concierto Lo es más Radio Jubilo Sube el volumen a tu radio Y siente la misma emoción y presencia de Dios Como si realmente estuvieras en tu concierto favorito Comenzamos Vos, bajale el volumen a este tu radio Está bueno el musicón ¿Qué radio es? Todos están hablando de nosotros Radio Jubilo ¿Qué necesitas escuchar? Aburrido y sin música en tu reproductor Ponete la plenitud Y escucha lo más nuevo en música cristiana El Eterno Rey Eres amor sin fin